Cuando tú notas que pálida hace tu alma y noces por ti mismo que la alegría de el ojo ya no está que tu interior llora, date prisa y besa el doctor de tu alma que te llene de su gloria y te da la paz del alma y te da la paz del alma Volte a ver, quiero tomar tu divina pureza mostrar tu luz por la paz de la tierra y como buena alfaredo, volte a ver como tú quieras Volte a ver, quiero tomar tu divina pureza mostrar tu luz por la paz de la tierra y como buena alfaredo, volte a ver como tú quieras ¡Gracias! 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 Amigo mío, mi dulce compañero ¡Gracias! el que me ayuda cuando ya fuerza yo tengo y en mi camino eres mi humbrera contigo tengo la dicha que quiero contigo tengo la libertad verdad, verdad la libertad verdad, verdad Volte a ver, quiero tomar tu divina pureza mostrar tu luz por la paz de la tierra y como buena alfaredo, volte a ver como tú quieras Volte a ver, quiero tomar tu divina pureza mostrar tu luz por la paz de la tierra y como buena alfaredo, volte a ver como tú quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!